DJ J.A. DJ J.A. Prendo la radio, me escucho cuna cumbia, me dan ganas de cantar, me dan ganas de bailar, y pal baile me voy. Me voy descontrolado, bailo pa' un costado, bailo pa'l otro lado, ay que loco que estoy, ay que loco que voy, esta fiesta comenzó, a Mar Azul está tocando, vengan todos a bailar. Que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Seguimos con las palmas arriba, mi herida. Bailo pa' un costado, bailo pa'l otro lado, ay que loco que estoy, ay que loco que voy, esta fiesta comenzó. A Mar Azul está tocando. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Todo el mundo haciendo palma arriba, eso es a Mar Azul, es con mucho amor para todos ustedes. Como dice, ya la cumbia comenzó, ya la cumbia comenzó, ya la cumbia comenzó. Siempre me vuelvo, en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Como dice, ya la cumbia comenzó, ya la cumbia comenzó, ya la cumbia comenzó. Voy caminando con mi botella y la cerveza, me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me vuelvo, en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Como dice... Tomo guilingüe. Tomo gu.... Estaba dentro del baile y no lo pude creer Que cuando botas la cola, que cuando botas la cola Todos te quieren comer Esa colita preciosa, que a todos se la mostras Ay no se lo que me pasa, ay no se lo que me pasa Si te veo, si me para, mi corazón mamá ¿Qué pensabas? Y los pibes que te gritan, que lo va Jesús, que lo va Jesús Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Un nevera Esto es Yo soy el bandero, el que se delira por las noches Y voy a andar siempre disparando De toda la gente de mi barrio Para que no me maten Cuando voy pa'l baile Me tomo la vida, que los va Me vuelo domingo pa' la cancha Tomando vino escrito, haciendo barrio A revolver los trazos Oh, 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 oh ¡Qué malo que soy, que loco que estoy, que mago que soy! Oh, 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 oh ¡Qué malo que soy, que loco que estoy, que mago que soy! Oh, 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 oh Por favor, déjame tomar, loco ¡Eh! ¡Sí, bien! ¡Oh, oh! ¡Qué malo que soy! ¡Qué loco que estoy! ¡Qué vago que soy! ¡Oh, oh! ¡Qué malo que soy! ¡Qué loco que estoy! ¡Qué vago que soy! Un, dos, tres, va Arrasando con todo Palmas arriba quiero ver Las manos en alto quiero ver Las manos en alto quiero ver Que explote ese remix Dijo querido Me dejaste muy solo Las horas no pasan En esta habitación Sé que estoy muy viejo Me han pasado los años En este siglo de ancianos Muy triste vivo yo Dos años, mañanas Veo cuando pasas Pero ya no vienes Y si quieras saludar Yo te di la vida Por escribirme y darte todo Tú me dejas muy solo Con esta enfermedad Yo solo tendrías que olvidarte Pero soy tu viejo y no voy a perdonarte Vos sos la luz de mi agonía Vos sos mi vida, sangre de mi sangre Lo último que harías es olvidarte Porque tú también te acordaste Que estoy muy solo y muy enfermo Yo te pido de verdad No te olvides de pagar Y como dice Eres la chica que siempre soñé Eres la que ha enfermado mi alma Eres la que me ha hecho volar Y como tú No habrá jamás Pero tú No te has alejado de mí No me cuesta olvidarte Porque a mí me atrapaste Y ahora estoy perdido Soy un pago enloquecido Y ahora estoy perdido por ti Y ahora estoy perdido por ti No vas a poder No vas a poder Eres la poder Que siempre andré Y la que no la voy a olvidar Si vuelves Vamos a volar Sé que todo te lo di, mi amor yo te entregué No te quieras olvidarme, no vas a poder Todo el mundo haciendo palmas, una mar azul y dice Emiliano y Loreano, dos chicos vamos eh ¿Cómo? Fuerza se arriba, fuerza se arriba, fuerza se arriba Digo mi tontito Todo, si al fin nada puedes apagar, todo termina, todo termina No es eterna la vida, el chame en tu vientre, así termina Venía que el amor, no tenía mentiras Y el amor, no tenía mentiras, terminé, le beso con la mujer Obriré aquello que una me cantaba que nunca acabaría, nunca acabaría Venía al cine, me parió, y terminó Todo me demuestra que al final de cuando me vino cada día Me quiso cada día, me quiso por mañana, ¿qué pasó hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!